Yeah, 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 yeah Mi muchacho está reino y yo limpio en su herida, un tonto es alcohol Que ya tenemos el equipo oficial, buscan las botellas de rock que vamos a celebrar Que en el 2019 los Yankees van a ganar a la serie mundial Vamos a llegar y el que se cruce lo vamos a aplastar Que no romquen los media rosa, si no hicieron nada El trío de Giancarlo, Gary, George es como un puesto de anda Yo no cojo banda, le vamos a dar hasta en doble tanda Y mi Yankee fan tranquilo, este campeonato 28 no tarda Que es la que hay, Corillo, aquí CMC 23 de la Opinión del 23 Con un nuevo video, un pequeño review del Opening Day Estamos gozando, primera victoria de la temporada, importante Conozco varios panas que me dijeron Oye, Cienco, no me importa perder el uno de la serie Pero el primero siempre es que quiero ganarlo Y lo conseguimos, y sinceramente creo que podemos barrer la serie completa Por ahí viene Paxton, falta Hub Que nuestros lanzadores duros todavía están por lanzar Obviamente lanzadores duros saludables Sabemos que Sebi va a tardar un poquito Pero oye, me encantó lo que vi de todo el equipo Y cuando digo todo el equipo, es literal De todos los pitchers y de todos los bateadores ¿Por qué? Porque los nueve llegaron a base O algunos no llegaron a base, pero la sacaron O que cuenta como hit, ¿me entiendes? Pero todos, 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 todos El único que no dio un hit como tal Fue creo que Brett Garner, como quiera, consiguió base por bola Aaron Judge se la pasó anotando como tres carreras También consiguió dos bases por bola Ese es mi MVP de este season, ya yo lo había dicho Ese es mi MVP para esta temporada Aaron Judge arrancó súper duro Giancarlo Stanton, me fascinó lo que vi de él ¿Por qué? Porque noté paciencia Consiguió varias bases por bolas también También consiguió hit Estuvo en base todo el tiempo Me encantó Un Giancarlo Stanton Jugando de esta manera, todo el año Los Yankees se van a comer la liga completa Luz Boy, que fue el cuarto bate de hoy Jugando como DH Porque el que sentaron hoy El gran ausente fue DJ Lamegio O sea que Greg Bird fue el primera base Sabemos que él es mejor defensivamente que Boy Y pues dejaron a Boy DH, cuarto bate Me parece perfecto Él tiene el look de cuarto bate mejor que nadie Yo decía que era un mini Jason Giambi el año pasado Y vimos el palote que dio De tres carreras arrancando Eso nos dio la ventaja súper rápido en la primera entrada Ya después de ahí Todo corrió bastante bien Andujal en dos ocasiones Él bateó un hit Pero en dos ocasiones estuvo cerca de sacar la bola También hizo un RBI importante donde bajó a George Pero los swings que hizo él y Gary Sánchez También Gary Sánchez dio solo un hit Pero los swings que hicieron Aunque fueron out No reflejan lo bien que jugaron Me encantó lo que vi Greg Bird que fue el séptimo en el inning Empezó mal Yo creo que él estaba excesivamente paciente Aunque tengo que darle El voto de duda Porque hubieron dos o tres picheitos Que se la cantaron strike Que en verdad no eran strike Y el árbitro se lo clavó Él era el único zurdo Uno de ellos Con Brett Garner y eso Que estaban en la alineación Y el árbitro como que no sabía Cómo cantarle tan bien a él Se ponchó las primeras veces El tercer ponche fue una asquerosidad del árbitro Sin duda Y él se fue hasta molesto y todo Al dogao Es así Yo se la perdón Porque Pero yo sabía que Él no se podía ir en banco En coqueta Luego de que Luke Boyd se robara el show temprano Él tenía que hacer alguito Lo que sea Para contrarrestar el show de Luke Boyd Porque recuerden que cuando regrese Aaron Hicks En dos series más adelante Uno de estos tipos se va a tener que ir Aunque nos duela en el alma Yo no creo que sea DJ Lamejo Yo creo que la competencia sigue siendo entre ellos dos Y lo más probable es que terminen moviendo a Bear A Liga Menor Esto quizás fuese un cambio Más adelante Un trade Alguien se tiene que ir Porque es que un pelotero demasiado valioso Cualquiera de los tres Se va a quedar fuera de juego Molesto Todo el tiempo Y quizás Tengamos que cambiar a uno Y sacarle algo de valor Quizás al mismo Greg Bird Pero Se la desquitó el final Como pensé Y yo dije Este tipo va a dar un doblete al final No Terminó dando un palo Se fue para la calle Así que mejor todavía Gleyber batió También consiguió base por bola Y Tulo consiguió un doblete Al final Que Tulo fue De los últimos Que no había hecho en todo el juego Jugó buena defensa Pero no había hecho en el bate Y consiguió el doblete también Masahiro Tanaka me molestó algo No es culpa de él Pero me molestó que se quedara A solo un out Del quality start Yo tengo a Masahiro Tanaka En dos de mis tres fantasy Si él pitchaba un out más Conseguía el QS Que es un QS Un pitcher que lanza Seis entradas completas Y permite menos de tres carreras Eso en fantasy vale oro Pero Brett Garner la fieldió malísimo En esa jugada Y ahí vino Aaron Boone Y lo sacó Y puso a Adam Otavino Y mató a Otavino Consiguió un hold Así que el que tiene a Otavino en fantasy También se curó Con esos cuatro outs Después vino Sam Britton Y Chappie Y todo corrió bien El bullpen fantástico Pero coño Me hubiera gustado Conseguir ese quality start Para mí En mis dos fantasy Pero Tanaka mató Yo dije Este es uno de mis candidatos A Isaion Aunque se burlen de mí Todo el mundo decía Ah si Severino Si está saludable Es un candidato Pero el candidato underrated De los Yankees Es James Baxton Y si No tengo problema Con ese comentario Pero nunca mencionan a Tanaka Nunca Aunque él es el que nos cargue En los playoffs Nunca ponen a Tanaka Como candidato a nada Y este año Yo lo estoy poniendo ahí Como un candidato underrated Como dije El bullpen fantástico La alineación completa Fantástico El marcador final 7 a 2 Eso sería todo En cuanto al juego Gente No me voy a extender tanto Porque acuérdate Que vamos a estar haciendo Todo esto Durante todo el año Suscríbanse gente Que vienen un montón De videos de los Yankees Ustedes Ustedes ya lo saben Estoy cansado de repetírselo Ahora Es que viene lo bueno de verdad En cuanto a los Yankees Y los mejores videos Porque ahora Estamos en temporada Regular Ya se acabó Los rumores Los bochinches De offseason Que si vamos a firmar Aquel Que si lo otro No Ya eso quedó atrás Olvídense de eso Ahora comienza lo bueno Gente Por muchos meses Así que los que sean Fanáticos reales De los Yankees Bienvenido al mejor canal De YouTube En cuanto a los Yankees Suscríbanse Denle a la campanita Denle like En Facebook La opinión del 23 Y Fanáticos Y Fanáticos New York Yankees Y Fanáticos New York Yankees Que es mi página Bueno la mejor página latina Son grupos Donde es público Y cualquier persona Comenta Pero en Fanpage Tienen que darle a Fanáticos New York Yankees El respeto Y darle like Allá en Facebook Y a la opinión del 23 Que es el Fanpage oficial De este canal Y si me quieren decir algo Comentar algo De algún juego Lo que sea Pues ahí En el inbox De la opinión del 23 Ahí es donde Me tienen que escribir Y me consiguen También nosotros Tenemos un grupo Con el mismo nombre De Fanáticos New York Yankees Que tiene más de 10.000 miembros Así que pueden solicitar Unirse Y uno en Whatsapp Me despido Corillo Este fue Si Jamsito En Itri De la opinión del 23 Estamos celebrando Y nos vemos En el próximo video Gente Cheque Llegó el mayo Zambada Dándoles Una advertencia Nemesio Cervantes Basura Ya no hay condescendencia Recoge a todos los tuyos Y dile que cojan conciencia Ole Vamos a dar más palos Que Alper en Filadelfia